Bueno, la primera punta, ¿cómo se encuentran después de tantos días de viaje? Bueno, bien, yo he descansado al menos muy bien esta noche en mi cama, después de 10 días fuera y nada, ya preparando el partido de domingo que es muy importante. ¿Crees que esto, la cansancia acumulada, les podrá afectar Ricardo el partido el domingo? Bueno, creo que no puede ser, no puede ser así, ¿no? Creo que el domingo nos espera un gran partido contra el líder y no faltan motivos de motivación para afrontar ese partido con todas las de la ley. Igual que nosotros estamos cansados, ellos juegan esta noche, así que no tiene que intervenir para nada en ninguno de los dos equipos esa excusa, sino que todo al contrario, ¿no? Nos espera un gran partido y esperemos pues dar la cara y dar la talla. En estos 10 días de gira europea, ¿qué valoración se saca, sobre todo grupal? Bueno, muy bien, creo que el equipo ha seguido una línea muy buena, ganando en Macedonia, sacando un partido muy difícil en Santiago y al final pues el último en Croacia pues no pudimos terminar de cerrarlo, aunque tuvimos la opción de ganar hasta la falta de 2-3 minutos. Pero yo creo que eso ya es pasado y ahora solo tenemos que pensar en el próximo partido, que es el más importante y es el del domingo. ¿Y cara a ese partido afecta que hasta la mitad de la plantilla 6 jugadores hayan tenido problemas de diferentes tipos en estos partidos? Sí, sí afecta, pero bueno, tenemos que intentar recuperarlos cuanto antes, a ver si pueden estar todos para el domingo y seguir creciendo como equipo, como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Creo que con bajas o sin bajas el equipo tiene que estar siempre y entre todos pues tenemos que suplir las bajas que pueda haber e intentar pues hacer un buen partido y ganar un partido. ¿Qué Madrid esperáis? Sobre todo teniendo en cuenta que ellos también tienen que jugar hoy un partido complicado con el Barcelona. Bueno, el mejor Madrid posible, yo creo que no hace falta hablar mucho de ellos, sabemos todos de la cualidad que tienen todos sus jugadores en todas las posiciones, tienen una plantilla súper larga, con posiciones extra que se quedan fuera de convocatoria, así que ellos no tendrán este problema, pero ya te he dicho antes, no falta motivación para jugar este tipo de partidos. ¿Se le puede ganar a este partido? Se pueden ganar todos los partidos y pueden perder todos, así que hay que hacer las cosas muy bien desde el inicio, plantear un partido muy duro delante de nuestra afición, que eso sí que lo hemos echado de menos estos 10 días y bueno, seguro que van a estar a nuestro lado como han estado siempre y esperamos hacer un muy buen trabajo y a partir de ahí ver hasta qué punto podemos llegar a competir e intentar ganar el partido. ¿El haber pasado por la Masía representa un plus, el enfrentarse a Real Madrid? Bueno, yo siempre he sido del Barça, hubiese pasado por la Masía o no hubiese sido del Barça, entonces jugar contra el Madrid siempre es interesante, tiene su puntito de excitación, que te pone, pero ahora mismo estoy en Gran Canaria, estoy muy feliz de estar aquí y el equipo necesita ganar el máximo número de partidos posible, sea contra el Madrid, contra el Sevilla, contra quien sea, así que contra todos hay que salir al 100%, intentar dar el máximo e intentar ganar el partido, así que es lo que vamos a intentar hacer el domingo. ¿Sabes el Barça va a entrar al Madrid? Estos partidos desde 3-0, nunca se han ganado a Madrid de todos los lazos, ¿esa es la mochila? Bueno, yo solo he perdido creo que tres partidos desde que estoy aquí, siempre hay una primera vez y por qué no puede ser el domingo, ¿no? Está claro que son partidos difíciles contra rivales que en principio pues todo el mundo da por supuesto que es muy difícil ganar, pero que a veces también pierden, ¿no? Así que todos son humanos y vamos a intentar tener nuestra oportunidad y la vamos a buscar para intentar ganar este partido. ¿Y por dónde puede pasar esa oportunidad? ¿Dónde puede estar la clara para ganar el Real Madrid? Bueno, jugar muy duro, no dejar que corran, sabemos que son un equipo que corriendo con Sergio Llull, Carroll y sobre todo los hombres grandes que son muy móviles pues pueden hacer mucho daño, así que hay que controlar el rebote también que es una de sus virtudes y a partir de ahí pues intentar estar acertados nosotros porque sabemos que un partido a pocos puntos contra el Madrid es difícil, así que además que estar bien en defensa pues estar acertados para intentar llegar al final con opciones de victoria. La victoria del Gran Canaria se paga a más de tres euros, o sea, es mi favorito del Real Madrid en las apuestas, ¿qué asímulo? Apostar por el Gran Canaria, porque si ganamos te vas a llevar mucha más pasta, si apuestas por el Madrid te vas a quedar casi con lo mismo, así que vale la pena, yo quiero arriesgar, el equipo está en una buena línea y vamos a intentar demostrarlo el domingo con un buen partido. ¿El juego anterior estaba en condiciones para frenar el Madrid y te dará tiempo a recuperarse? Bueno, yo puedo jugar de cuatro, Royce también, vamos a poner toda la carne en el asador para hacerlo como sea, en otros equipos yo he defendido de forma zonal, cambiando todos con todos y al final pues si te quedas con un grande pues lo echas como sea de la zona y entre todos pues se puede conseguir, así que si podemos recuperar a Eulis, a Darko, pues mejor que mejor y si no pues entre todos vamos a intentar suplir las bajas y intentar hacer un buen partido. ¿Qué porcentaje va a tener la afición en las posibles victorias, que sea una buena presión en el Gran Canaria? Siempre ha sido así, creo que la afición es un punto súper importante para nosotros, siempre han estado, cuando hemos empezado mal la liga, pues han estado al lado del equipo y ahora que el equipo pues muestra esta buena línea, esta línea ascendente de victorias y de buen juego, pues yo creo que no van a fallar y además todos sabemos que los partidos contra Real Madrid y Barcelona pues el campo se llena y no esperamos menos para este domingo. Vale, chup, pum.